Podríamos llamarlo entonces, en un momento, besabilidad, ¿no? Besabilidad. Besabilidad. Chicos, a terminar esto, que no hemos venido a hablar, sino a acabar. Vamos a abrir la portita para empezar el ordeño ya. ¿Cómo llamamos? Tocamos. Tocamos. Abrir al más. Sí. Tomás. Muy bonita. Esa cabra del flequillo, ¿qué raza es, Leoncio? Y el Tenerife en los autóctones. Se parece un poco a Raúl. Luego las otras son más horeras. Se ha cogido cariño. Ay, qué bueno. Bueno, pues toca darle biberón, Leoncio. Biberón. Después de comer agonía, habrá que cantarle una nana, ¿no? And I, I, I will always love you, who I. Pues que acaso hay alguien más aquí.